Autoridades municipales de Mérida confirmaron esta mañana las causas de la muerte del joven Alejandro Vázquez en la colonia Maya, donde se informó que fue por asfixia mediante broncoaspiración y no descarga eléctrica como se había señalado previamente. Trascendió que en determinado momento del juego, el joven Alejandro comenzó a toser a causa de la broncoaspiración, y que en ese momento se apoyó en el poste al sentir que le faltaba aire para luego caer fulminado por asfixia. El día de ayer, la Fiscalía General del Estado nos informó a través del secretario de la Comunidad, que la causa del desafortunado deceso que ocurrió el martes pasado en el parque de la colonia Maya, el joven Alejandro, fue asfixia por broncoaspiración y que era descartado que se haya debido a una descarga eléctrica. Por lo tanto, el lamentable suceso no fue un accidente. Pese a confirmarse la verdadera causa de la muerte del joven Alejandro Vázquez, y el alcalde de Mérida, Renan Barrera, reiteró su compromiso y apoyo con la familia del fallecido. Por último, se recalcó que para evitar incidentes en los más de 600 parques y mercados de la ciudad de Mérida, se trabajará en conjunto con el colegio de ingenieros mecánicos y eléctricos, para realizar una evaluación del estado de las instalaciones eléctricas en estos espacios. Establecimos comunicación con la presidenta del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas de Bucatán, la ingeniera Beatriz García Crisano, para que realicen junto con nosotros un diagnóstico integral de los parques, mercados e instalaciones deportivas de la ciudad de Mérida, que nos permita conocer el estado que guarda estos espacios. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbertshire. Eclipse, Televisión Digital.